¿Quién guardó las pruebas que Olmedo tenía en el celular contra alquiler de Petro por el caso UNGRD? La fiscalía fue enterada hace tres semanas del hecho. Aunque la información está segura porque fue guardada en otros dispositivos, ha habido amenazas, presiones y ahora se denuncia ataques ciberméticos. Hace exactamente tres semanas, Olmedo López tomó uno de sus dos celulares para revisar la información que estaba entregando la fiscalía en el marco de su colaboración por el escándalo de corrupción más grande en el gobierno Petro y se dio cuenta de que algo andaba mal. Toda una rareza, pues con ese celular de alta gama que rara vez falla, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se comunicaba con ministros, altos funcionarios, asesores y congresistas para cuadrar contratos y reuniones relacionadas con la entidad. La imagen del aparato se distorsionó por unos segundos, el teléfono parpadeó y se apagó. Luego se reinició de manera automática y cuando encendió no había rasgos de las aplicaciones, chats, fotos, notas ni de las cuentas de registro que López usaba en ese celular. Toda la información del testigo estrella que está a punto de conseguir un principio de fortuna desapareció. El hecho fue denunciado inmediatamente a la Fiscalía, que con los datos de Olmedo realizó una larga imputación de cargos el jueves pasado y señaló que el caso se trata de una organización criminal en la que están implicados varios altos funcionarios. Por la información de ese celular, ya están fuera del gobierno dos fichas claves del corazón de la Administración Petro. Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Agencia Nacional de Inteligencia, y Sandra Ortiz, ex alta asesora para las regiones del mandatario. Aunque al inicio del escándalo, muchos señalaban que lo hecho por Schneider y Olmedo no estaba soportado por pruebas. Para la Fiscalía es claro que se trata de hechos de corrupción verificables y que tendrían un enorme impacto en el país judicial y político durante los próximos meses. Se sabe que cuando prendió el móvil, este empezó a tener una imagen inestable de un momento a otro se apagó y cuando se volvió a prender estaba sin aplicaciones descargadas y sin conversaciones. Todo se había borrado. Se cree que fue un ataque cibernético. Pero lo que no tenían claro los atacantes es que esta defensa en cabeza del abogado José Moreno con posterioridad había ordenado una copia espejo de los celulares, misma que hicieron expertos péritus forenses certificados en Colombia, dice un comunicado conocido por El Colombiano. Según documentos en poder de este diario, López le dijo a la Pescaría que en una reunión de noviembre pasado, Carlos Ramón González le ordenó entregarle contratos por 60.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Nami, y 10.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Caet. Luego se acordó entregarles a ambos 4.000 millones de pesos en efectivo en octubre que habrían sido dados a Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama, en Bogotá, y Andrés Caet en su apartamento en Montería. Otros de los nombres revelados en el documento son el del embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien le recomendó por lo menos a tres personas a Romero López en mayo de 2023, para que fueran contratadas en el ONGLD, como en el evento sucedió. El nombre más importante de las recomendaciones fue el de Pedro Rodríguez, su ex asesor jurídico en la gobernación de Nariño, que terminó siendo asesor de la oficina del director en la unidad. El contratista de los carotanques, Luis Eduardo López Rosero, le dijo a la Fiscalía que le entregó un soborno de 700 millones de pesos a Rodríguez para poder quedarse con un millonario contrato de 46.800 millones, que tenía el fin de llevar agua potable a la Guajira a través de los vehículos. 300 millones fueron entregados en efectivo en Bogotá y los otros 400 a través de una transferencia a la pareja del asesor Rodríguez, recomendado por el embajador. Los avances de la Corte La Corte Suprema inspeccionará oficinas del Congreso en medio del caso de corrupción en Baguena, Jeredi. En una nueva fase de la investigación sobre el caso de corrupción, la Corte realizará una inspección en las oficinas de la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes. La diligencia forma parte de una investigación en curso sobre el caso de corrupción que habría involucrado a varios congresistas mediante el contrato para adquirir 40 carotanques utilizados para suministrar agua potable en la Guajira. El magistrado Francisco Parfán, quien lidera la investigación contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y en la Cámara de Representantes, Andrés Callec, ha solicitado la revisión sobre la forma en que se tramitaron varias reformas del Ejecutivo, entre ellas las reformas de salud laboral y pensional, así como la adición presupuestal destinada a incrementar los recursos de la Unidad Nacional para la gestión de riesgo. Aunque la Corte Suprema aún no ha definido la fecha exacta para la inspección, se espera que la diligencia recoja actas de las sesiones en las que se discutieron dichas reformas y la adición presupuestal. Para ello, se realizarán inspecciones tanto en las secretarías como en las presidencias de Senado y Cámara, así como en las secretarías de las comisiones económicas y las comisiones séptimas, control de actas y correspondencia, que fueron claves en la discusión de las reformas mencionadas. La Corte Suprema recibió en la Fiscalía General la compulsa de copias para investigar las actuaciones de nueve legisladores, incluyendo a Nami, Calle, así como a representante en la Cámara, Guaíma Sur. Investigación que surge a reír de las imputaciones realizadas por la Fiscalía en contra del exdirector de la UNGRE, Orbeo López, y del exdirector Schneider Pinilla. De acuerdo con la Fiscalía, Nami habría recibido 3.000 millones de pesos y Calle, 1.000 millones de pesos a través del contrato de los carotanques. Estos pagos aparentemente destinados a apoyar las reformas del gobierno de Gustavo Petro serían la principal razón detrás de la inspección de la Corte. Se busca verificar si existieron transacciones económicas y legales que habrían incluido en la tramitación de las reformas de salud y pensional sin inconvenientes. Orbeo López y Schneider Pinilla, quienes han sido clave en la investigación y ya realizaron importantes confesiones, han señalado que el esquema de corrupción se llevó a cabo a través de la compra de los carotanques. La fiscal Andrea Muñoz, quien está a cargo en la imputación, confirmó que estos directivos habrían pagado subordos por 4.000 millones de pesos a Nami Calle, a través del Departamento Administrativo de Presidencia, bajo la dirección de Carlos Ramón González y con la intermediación de Sandra Ortiz. Como parte de la investigación, el magistrado Parfante habían ordenado la declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Iarraga Blanco. Estos testimonios serán cruciales para esclarecer el alcance del escándalo de corrupción y el papel desempeñado por los distintos actores involucrados. La inspección del Congreso y las declaraciones solicitadas marcan un avance en la investigación que busca desentrañar la verdad detrás de las aposiciones. Lo que pasa en las próximas horas será determinante, especialmente con algunos de los nombres que tenían cargos medios. Olmedo ha denunciado que su vida corre peligro por las declaraciones sobre el NN, pero también por una irrupción de hombres armados en el apartamento de su abogado.